Por lo menos tratamos de serlo, los más justos posibles. Y por eso yo creo que lo mejor es que escuchen ustedes el corte de la polémica para que juzguen ustedes si Sánchez se estaba refiriendo a la policía o no. Porque hoy a Pedro Sánchez, dentro de la sesión de control y hablando de la situación en Cataluña, le ha dado por decir esto. La diferencia en materia de política territorial cuando ustedes gobiernan y cuando gobierna el Partido Socialista es que ustedes mandaban piolines a Cataluña y con nosotros la selección española de fútbol puede jugar en Cataluña sin ningún tipo de problema o de polémica. Mandaban piolines a Cataluña. El piolín es el dibujo animado que estaba serigrafiado sobre uno de los barcos que trasladaron a los agentes de la Policía Nacional a Cataluña en pleno golpe separatista. Al escuchar a Pedro Sánchez, ha habido mucha gente que ha dicho que está refiriéndose a los policías como piolines hasta tal punto que Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior, ha tenido que salir a explicar a Pedro Sánchez. Simplemente indicar que lo que ha dicho el presidente del gobierno es que ustedes llevaron en condiciones indignas a Cataluña a nuestra policía y a nuestra guardia civil. Eso es lo que a ustedes no les gusta recordar. Como ven, el ministro de Interior ha dicho que no se está refiriendo a la policía, que se está refiriendo al barco. Es verdad que fue uno y Piolín fue uno, pero Sánchez ha dicho Piolines, dicho C de Marlaska, no se está refiriendo a la policía, se está refiriendo al barco. Pues Marlaska no sé si se va a tener que reunir con los policías para explicárselo también a ellos, porque hoy los principales sindicatos policiales estaban... que fumaban en pipa con este asunto. Lucía, buenas tardes. Buenas tardes, sí, es lo que les faltaba. Nos decían, hablan de abandono, de desprotección ante los independentistas y de discriminación por parte del gobierno. David Pola, portavoz de la Confederación Española de Policía, calificaba estas declaraciones como irrespetuosas, injustas, ofensivas e impropias de quien ostenta una responsabilidad como la presidencia de un gobierno. Le pedimos al presidente del gobierno que deje de intentar arrastrar el nombre de la policía y sus funcionarios por el local partidista en este caso de la política. No todo vale en política y por ello exigimos que se abstenga a utilizar nuestro nombre y respete sobre todo los de trabajo. Basta ya de estos ejemplos de política barata y de discurso maleducado. Como sabemos que es inútil, reclamar la que pida perdón, exigimos el cese inmediato de todo el equipo de discursos y intervenciones parlamentarias de Moncloa. Los que él llama o ha llamado piolines son los que durante décadas se han dejado la vida combatiendo el terrorismo. Lo que tienen que hacer es defender a sus servidores públicos, defender a los policías nacionales y a los guardias civiles que dieron un paso al frente cuando se le exigió para establecer el orden público en Cataluña. Hemos hablado con David del CEP, también con el Sindicato Unificado de Policía que pide una disculpa inmediata del presidente del gobierno. Su portavoz, Carlos Morales, nos recuerda las condiciones bajo las que trabajaron sus compañeros en aquel momento. Todavía, dice, están esperando que se elogie su labor de entonces. Si realmente el presidente del gobierno se dirigía así, con la palabra piolines, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que hasta el momento cuando nos dirigíamos a Piolín era el barco en el que nos teníamos que alojar, porque hay que recordar que nos teníamos que alojar en ese barco debido al acoso que estábamos sufriendo en aquel momento, a las amenazas e incluso agresiones por parte de ciudadanos de aquella comunidad autónoma. Muchos de los hoteles en los que estábamos alojados estábamos sufriendo escraches y de alguno de ellos incluso nos echaron, literalmente, nos echaron. Por lo cual, exigimos unas disculpas al presidente del gobierno debido a estas declaraciones, que en vez de darnos las gracias por estar allí cumpliendo y exigiendo el orden constitucional en aquel momento, pues lo que nos ha venido a llamar no lo vemos aceptable. Somos aquellos que estamos dando seguridad a su familia, a su persona y al Palacio de la Mundo.